Continúa el análisis para la reubicación de trabajadores del ISTE-SAC, que a raíz de las modificaciones que se realizaron a la ley general de este instituto, se contemplan para sanear las arcas de la institución. Así lo informó en entrevista Víctor Rentería, director general del ISTE-SAC. Estamos en la etapa final del análisis de la Secretaría de Administración, en la cual nos comenta que ya tiene los perfiles idóneos. Entonces, en los próximos días ya nos juntaremos con el Secretario de Administración para empezar a operar estas primeras transferencias que tanto se han comentado. ¿Hay conocimiento de qué dependencias estarían dirigiendo algunos de los trabajadores del ISTE-SAC? Sí, en general nos han comentado que se requiere, por ejemplo, psicólogos en la Secretaría de la Mujer, se necesitan auxiliares administrativos para todas las albercas nuevas que hemos tenido. Se requiere también para el nuevo sistema de justicia penal, abogados también en lo que es la Procuraduría. Y en todas las áreas nos han solicitado, pero esos perfiles se dará a la Secretaría de Administración, los cuales nos comente qué perfiles necesita para poder nosotros también comentarles a nuestros trabajadores y ya poderlo operar. No, de manera gradual, de manera gradual para que se puedan venir los trabajadores. Manifestó que en una primera etapa serán entre 20 y 50 los trabajadores que serán reubicados a otras dependencias. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.